El respaldo a la firma de la paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano y el apoyo al SII en el próximo referéndum es la posición que predomina entre las decenas de colombianos residentes en Machala. Los visitamos en sus negocios del centro de la ciudad. Veamos. Ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva. Tras cuatro años de negociaciones y luego de varias reuniones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde este lunes está vigente el cese al fuego. Esto es parte del proceso de referéndum que vivirá el próximo 2 de octubre, donde los colombianos decidirán si ponen fin o no al conflicto civil que lleva más de medio siglo. Se termina así el conflicto armado con las FARC. La paz siempre es mejor que la guerra. La paz nos va a quitar el miedo con que hemos crecido todos los colombianos después de tanto tiempo de conflicto armado. Alrededor de 195 mil ciudadanos colombianos viven en Ecuador actualmente. Sobre el proceso de paz que vive el hermano país, dijeron que esperan que la respuesta sea favorable. Eso sería lo que yo más anhelaría, que mi país esté verdaderamente libre de estos conflictos. Es algo que ya llevamos 50 años, más de 50 años con el mismo tema y que ojalá que en verdad Dios sea quien bendice realmente este hecho de paz. Creo que es difícil, difícil, aunque dicen que ya la hay, pero es difícil, no, porque si fuera un solo grupo que hubiera en Colombia, pero en Colombia existen muchos grupos y si hay paz en uno, en los otros no va a haber. El artista vallenatero Jorge Celedón durante su visita a nuestra provincia dijo que apoya el sí, pues la paz es un sueño. Yo creo en la paz y creo en lo que está haciendo nuestro presidente y esperemos que todo le salga bien. Va por buen camino, ahora falta que el pueblo decida como debe ser, entre el sí y el no. Yo pienso que va a ganar el sí. Uno de los aspectos más polémicos, aparte de los escaños que se les concederá a las FARC en ambas cámaras legislativas de Colombia, sin que sus representantes tengan que pasar por las urnas en caso de ganar el sí, es la creación de un tribunal especial. Este organismo sería el encargado de juzgar a todos los que han intervenido durante el conflicto armado que ha vivido Colombia.